Bueno pues continuamos con otro video y miren ahí vienen las patolas ¿Qué es? Encima, eso hay que ver si no hay nada que se vaya a stripar y echarle encima la silla Tengo que comerme la banzola Es aquí, no Yo puedo comprar y me voy a comprar ya Ajá, bueno pues Miren pues solo hagan un espacio ahí para que vaya a poder más cómodo la silla Miren bien aquí Con permiso yo patoja Cuidado, cuidado, si Mari No, miren pues Este sillón está muy recostado Ajá Bueno pues miren va y vino todo a ayudarle a Kino Algo complicada la subida ¿Será que no va a caber Kino? Ahí va, ahí va Ya vieron Vamos a caber en la Gloria No va a caber la silla ahí Con la Gloria Con la Gloria Con la Gloria Tu suegra Tu suegra Con la Gloria Con la Gloria Que vaya bella eh La conoce Vamos a ver Ponganle uno ahí donde se pone algo Ajá Y mira Tranquilo tú Ahí está para prensar loco Mira pues Ahora tú a ponerle un trapo ahí ve Para que tanto alboroto Dime Ya estuvo ya don Manuel Bueno pues señor Bueno pues señor Recibí la plata Pero Pero Digo yo que Y cuando Para él Mejor sería De ajustarlas todas Y que te las lleves de un solo viaje En un picopito Ah sí Ah sí Ah no Ahorita solo porque Esto es bien especial Aquí está don Don Manuel Don Manuel Muchas gracias Maltio Chihue don Manuel En el bello va a pagar tú A don Manuel Tiene billetes Ah No 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 Es que De que rato O sea Eso es que Quería conseguir Pero Aquí Yo dije que estaba En algo ¿Cómo? Algo cariñoso Aquí lo que voy a hacer Ya montré otro material Para reponer Esa silla ¿Verdad? Ah sí Pues ahí Ya como usted Le quede La mejor De ver Fíjate que No sé Si podemos Ahorita Yo te puedo Decir Que yo ayer Fui a A A De la doctora A la 3 Melavillatera Y Me hizo Ella Un papelito Una transferencia Para hospital Algo Para Rúlben Para Rúlben Pero Bueno Ustedes saben Cómo está Rúlben Dice ella Que Ella no me asegura De que Prácticamente Me vayan A ingresar Pero Tiene que Tiene que Verme Un cirugano Porque Ella me estuvo Caminando Aquí Dice que Todavía Tengo Arterias Aquí En el pie Pero Allá Tienen que Examinarlo Me dijo El problema Va a ser Ellos Allá Tienen que Bajarme El azúcar Porque La tenía Bien alta Ayer La tenía Hasta El tope El aparato No No marcó Nada Entonces Ella me dio Este papelito Era para ir Allá Al hospital Bueno Va a pasar Para acá Como un pase Como un pase Dice que Ella ya Trabajo Allá En el hospital Es muy bueno Me dijo Si trata De ir El martes O miércoles Trate de ir Detrás Tipo Siete Siete y media Me dijo Para que Ya han hecho El cambio De turno No No Ese no No Este no Miren Entonces Lo que trata De decir Don Manuel Por una parte Pues pedirle Disculpas A la gente Pero Son cosas Me estaba Hablando Un suscriptor También Que Don Elmer Que su mamá Está enferma Siempre Es lo mismo Por favor Escuchas Eso no voy a hablar Y después Usted Don El suscriptor Su mamá Pues está Bastante enferma Dado caso Todos los diabéticos Lo saben Que esto Es cosa Seria Nunca Sabes O sea Aparentemente En muchas ocasiones Te estás curando Pero de ahí En un abrir y cerrar De ojos Cuando miras Todo empeoró Ya lo viví En carne propia Con la abuela De Katy Todo estaba bien Ya De un momento A otro Y hoy Lo mismo Pasó con Don Manuel Estamos haciendo Este video Para solicitarle Yo sé Que ya Él ya Recibió Una bonita Cantidad De dinero Y créanme Y créanme No saben Cómo me siento Yo Por dentro Así bien Bien feo Porque igual Los suscriptores Allá trabajaron Bastante Bastante Para mandarle Al final Fueron Por todos Los gastos Desde inicio Hasta el final Porque al final Solo estábamos Contando Lo último Para Don Manuel Pero desde el inicio Recibió un poquito Más de 15 mil Quetzales A lo que voy De que Tal vez Muchos dirán Pero por qué No se curó Con ese dinero Créanme Que a veces Aunque teniendo Todo el dinero Que se pueda Pero si nuestro cuerpo No acepta Esa medicina O también Si no se retienen Los cuidados Respectivos A esto No nos vamos A curar En este caso Don Manuel Hoy cayó En una recaída Creo que así le dicen Don Manuel Nos puede mostrar Su pie Su pie Ya estaba bien Y de repente Mir Acá O le abrieron Otra vez Aquí En el otro lado O es otra llaga Que le salió ¿A dónde está? Ahí está Más para arriba Más que todo Su pie Ya quedó aquí Este hueso Sincero Ya no está acoplado Al hueso De este pie Este tunquito Ya quedó Como a un ladito Ahí solamente Porque la carne Lo está sosteniendo Yo no sé Por Dios Yo no sé Cómo es que Don Manuel Le ha aguantado Tanto A este dolor ¿Por qué no está acoplado? Ya esa llaga Ni cuenta Me había dado Yo Pero Como me dijo Mi hijo Que al día Ese hueso Le voy a llegar A romper Ahí Así Me dijo Entonces Es lo que está pasando Ahí Sí Por lo que Se mira Este no es hinchado Este es el hueso Que ya ha salido Lo puede dejar Como del aire Esto Mira Grabar aquí Y vos Miren Cómo le quedó Ya Yo le sugería A ellos Usted Pero aquí Ya le van a salir También Tenga Cuidado Aquí también Sí Donde queda Se mira Que tiene Sí Como Retadura Entonces Yo le sugería A ellos Y lo aceptaron Obviamente Yo Acá Lo está diciendo Públicamente Yo siempre Voy a llevar A alguien Donde él Crea conveniente Gracias a Dios Don Manuel Está en todos Sus sentidos A pesar del tiempo Pero él Piensa bien Él está de acuerdo Que le llevamos Al Roosevelt Porque solo Ahí porque Aquí está la hoja De referencia De una vez ¿Verdad? Entonces Lo vamos a llevar Al Roosevelt Para que lo reciban Y lo atiendan Allá Porque más dinero Ya no hay Ya no queda Ni un solo centavo Todo se lo ha entregado Y todo Obviamente Parte Se ha puesto En el negocio Obviamente Él quería Él tiene ese estado Tiene eso En su corazón Que quiere Poner su negocio Y obviamente Ya no depender De las ayudas Lamentablemente Yo estoy 100% seguro Y como le dice ¿Qué le dice a su hijo? Que su pie Ya no Ya no me funciona Ya no sirve Ya realmente Yo pues A veces Se oye muy duro ¿Verdad? Pero Yo pienso Mejor que Me lo corten Porque la verdad Que ya no Me empute Porque ya el pie Ya no sirve Él ya no tiene Función Para nada Entonces Lo que me dicen Ellos De que Si me lo cortan Pues me puede salir Un poco más fácil Una Una prótesis ¿Verdad? Entonces Yo tengo dos hijos Que están trabajando Pues entonces Me dicen ellos Que como quiera Van a hacer Y me van a ayudar Para comprarme Una prótesis Ya a la hora De que me hagan Si me van a imputar Pues el hospital Decidirá Que es lo que va a hacer ¿Verdad? Pero Yo pues No me pongo Muy mal En depresión Ni nada Porque Tengo la mirada Puesta en Dios Y yo sé que Dios Pues siempre me ha ayudado Y me va a seguir ayudando Yo sé que toda esta ayuda Que ustedes me han dado Pues Me ha servido de mucho Ya me había aliviado Pero La verdad que como Se terminó Medicina Y todo eso Antibióticos Ya no No seguí tomando Y en eso Que me puse a trabajar Pues el hueso Como que se acabó De De quebrar De aquí Aquí se ve El cinquito Donde Donde él está quebrado Y se salió Para allá Entonces Esto es hueso Esto se ha salido Para acá Y se volvió a hacer Una llaga Y ya me ha hecho Otra llaguita Aquí Pues prácticamente Ya el pie no sirve Pues allí Legalmente Estoy preparado Para que me Me vayan a Emputar Pues Y allá No me sirve Entonces Lamentablemente Lamentablemente Como dijo Nelson Pues Esta enfermedad Es Al final Lo que viene Terminando Es en una Emputación ¿Verdad? Ya Yo agradezco Todos los que me ayudaron Y me han ayudado Y Vamos a seguir adelante Hasta allí Ahorita Pues Mañana Primero día En la madrugada Nelson Me va a venir A traer Y me va a llevar Al hospital A ver Cómo Cómo le hacemos Allí Porque Lo que más Allí Va a haber Pues Para la medicina Va Que después Va Entonces Lamentablemente Yo Pues No tengo Nada Nada Ahorita Porque Solo los 350 De la venta Que me acaban De dar Ahí Tengo que irnos Aguardando Porque También hay que Comprar más material Entonces Allí pues Lo dejo a buqueón De De todas las personas Y del buen corazón Va Yo sé que me han ayudado Bastante Pero Sé que vamos a salir Adelante ¿Verdad? Porque Con la ayuda de Dios Pues Ya Yo tengo fe Que Si me emputan Pues Hasta allí Va a llegar Eso Y Ahí Pues Primeramente Dios Pueda pasar Un poco Más Mejor Incluso Últimamente He estado Bastante Malo Ya De De Otras Cosas Allí Pues Pero Lo mismo De la Diabetes Ya Del día Entier Ha estado Bastante Alguien Malo Allí Que Me dice Mi hijo Él me llama Y me dice Usted Aguevado Está Porque Vaya Al hospital No Es que Yo le digo Mucha gente Le tiene miedo Al hospital Allá Obviamente Uno que lo va a riel Cuando va a la larga Es lo mismo Le da miedo Porque tiene miedo De contagiarse Covid Pero Uno Hasta la casa Yo puedo Traer Covid Y Se lo puedo Comperar Usted Da la Misma Situación Solo lo quiero Explicar Porque En la cámara No se ve Bien El pie En teoría Así Tendría Que Estar Miren Ve Así Se mire Bien Pero Ahorita Ya este Pasó De largo Y quedó Así Ve Esto Está Topando Aquí Se rompa La carne De acá Por Dios Podría salir El hueso Hasta acá Yo no sé Le ha dado Fiedra No Yo no sé Qué raro Pero Qué raro Si un pie Que ya está Podrido Que raro Que no le De No le duele Por eso Yo estuviera Chillado Pero El problema La cosa Es de que Por una parte Está bien Porque Esto Yo de aquí Todo esto Lo tengo Mato Incluso Hasta por aquí Siento un poco Dormido Aquí Y esto De acá Ya no lo sientes No Ya no puede Entonces Eso es lo que Me ha ayudado De que Incluso Yo me atrevo A decirte Que me pueden Cortar Aquí Que no siento Ya tiene muerto Ese pedacito Ya entonces Ya pues Si yo aquí Ya tengo muerto Esto Ya donde yo Pongo el pie Aquí Es como que Siento Pero no un poquito Como que si fuera Un trapo Todo aguado Ajá Yo como que Los dedos Ya no Ya no Lo siento No pues Si yo los dedos No los forman Es que Lo andas decidido Y yo siento que Es ronca Alguien Por eso que Este cuando Cuando se intenta Pararse Como que El juez se va Oye por eso Que se me ha hecho Esto Yo ni cuenta Me había dado Allí Hasta ahorita Si Hasta ahorita Si La niña Ya quedó Lo que Ya está Por comprensa Ya Entonces Si ustedes No quieren apoyar Yo se lo agradecería Mucho No hay Ni un solo Centavo Ya para Él Ya todo Se lo vi Ahí están Los videos De testigo Mañana Lo voy a llevar Yo a la ciudad Capital Yo me comprometí Con doña Amalia Y me voy a volver A comprometer Con don Manuel Yo sinceramente Dinero No tengo mucho Pero lo que Estén mis posibilidades Yo lo voy a hacer A don Manuel Ya le dije Él Pero quien me va a llevar Allá Para eso está el carro Entonces Yo me lo voy a llevar Sin cobrarle Ni un solo Centavo Nada 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 Porque de combustible Aquí para allá La gasolina Está bastante caro Entonces Le dije Usted no se preocupe Yo me lo voy a llevar Yo a las 2 de la mañana Estoy aquí con él Mañana Tempranito A las 2 de la mañana Para que estemos A las 5 allá Entonces Yo lo voy a esperar Unas 2, 3 horas allá Y como lo he hecho Con don Manuel Si me dice Que hace Pues yo ya me vengo Para no estar allá Todo el día Hacer otras cosas Entonces Así está la situación Si ustedes lo quieren apoyar Lo más seguro Así que hoy Si le terminen De quitar el pie Intentamos Como restaurarlo Pero no sé Al principio Ustedes vieron Ya habían mejorado No estaba bien Hinchado El hueso Como que se Ya estaba pegando Ya todo tranquilo Pero Hasta allá podía caminar Hasta allá podía caminar Pero ahí Ahí sí que cayó Y ni modo Si ustedes quieren apoyarlo Pues con gusto Y si no Pues no hay ningún problema Veremos Como lo espantamos Nosotros acá Dios les bendiga A todos ustedes Y nos vemos En una próxima Adiós Adiós